A las 3.30 de la madrugada de lunes, un terremoto de magnitud 5,8 ha sacudido la localidad de Sai Tong Moin, en la prefectura de Shigat, situada en la región autónoma del Tíbet. El seísmo se registró a una profundidad de 8 kilómetros. El perímetro de 20 kilómetros que rodea al lugar del epicentro del terremoto es una zona poco poblada. Las autoridades locales han informado que por el momento no hay víctimas, aunque continúan las labores de rescate.